Saludos mi gente, Roberto Sarmiento, les saludo desde Charlo, la ciudad reina. Bienvenidos al canal de Roberto Sarmiento desde Charlo. Bueno, señores, la Copa de Oro empieza los cuartos de final. Empieza lo bueno como quien dice. Sí, para muchos no existe el torneo. Para mí, sí, la Copa de Oro es la copa de nuestra CONCACAF y hay que disfrutarla. Bueno, Haití, Canadá. Para mí, señores, va a ganar Haití. Sí, yo sé, estoy loco a lo mejor. Haití va a pasar a la siguiente ronda. Después, México, Costa Rica. Definitivamente, México va a ganar. Yo creo que no va a ser fácil, pero con un gol de diferencia, pero va a ganar México. Después, Jamaica, Panamá. Yo creo que Panamá va a ganar. Panamá le va a ganar a los tamaitinos. Panamá acaba de jugar con Estados Unidos. Me gustó como jugó. No tuvo mucha llegada, pero tiene mucha velocidad. Toca muy bien la pelota. Entonces, para mí, Panamá sería el favorito. Después, Estados Unidos, Curazao. Bueno, Estados Unidos va a pasar sin ningún problema. Va a ganarle a Curazao. Bueno, mis favoritos ya saben. Haití, México, Panamá y Estados Unidos. Entonces, déjame tus favoritos aquí en la Copa de Oro. Por favor, deja tu comentario. Dale un like. Compártanle el video. Estamos creciendo poco a poco. Ahí vamos. Ya tenemos 500 seguidores en el canal. Por favor, necesito el apoyo de ustedes para poder tener más regalos, camisas, gorras de cualquier equipo. No necesariamente de Chivas. Entonces, mi gente, gracias por el apoyo. Dejen sus comentarios. Y para mí, México, llegaría a la final. Contra Estados Unidos, definitivamente. Pero bueno, gracias. Le mando un fuerte abrazo. Roberto Salmiento desde Charlo, la ciudad reina. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.